Hombre, señor director, cuando hable de mis preferencias personales, no diga medias verdades, en todo caso di la verdad completa. Es decir, ha dicho usted, al señor Delgado no le gusta el carácter militar de la Guardia Civil. No es verdad del todo. Al señor Delgado, si militar, si carácter militar quiere decir policía, barata, obediente, sin derecho, no me gusta. Porque da la casualidad que la Guardia Civil es el único cuerpo militar en España y resulta de que es la que tiene las peores condiciones sociolaborales. ¿Tendrá algo que ver? Pregunto. En el tema del derecho de sindicación, señor director, usted, juez, le tenga yo que explicar o decirle que la Constitución para nada prohíbe el derecho sindical, lo prohíbe la ley. La ley sí. Y es cuestión de voluntad política. Diga usted que hay partidos que no quieren que los Guardia Civil tengan derecho a sindicatos y otros que sí. Pero no digan, es que hay una sentencia, es que la sentencia porque está esa ley y porque algunos no quieren cambiar la ley. Gracias, señor Delgado. Señora Botella. No, no, lo siento. No, no. En este...